Las labores de limpieza continúan sin descanso todos los días del año. Los operarios enfatizan a lo largo de las jornadas para que el término ofrezca la mejor imagen. A pesar de los actos incívicos y de la irresponsabilidad de muchas personas que no miran por el bien común, el municipio se encuentra aseado. La concejala de limpieza, Paqui López, agradece a la inmensa mayoría de vecinos y vecinas su contribución a la hora de depositar las bolsas en los contenedores y trasladar al punto limpio el material desechable o reciclable. Gracias.